Hola, hola, espero que estén muy bien. Hoy día les tengo un super haul. ¿Y qué cosa es haul? Porque ya me lo han preguntado varias veces. ¿Hall significa compras acumuladas? Así que van a estar viendo mis compras acumuladas de las mejores tiendas de descuento de Estados Unidos, que son Ross, Burlington, TJ Maxx y Margex. Vamos a comenzar por mi tienda favorita, que no es ningún secreto, TJ Maxx. Y este conjunto que les voy a mostrar, todo el mundo quedó encantado con este color, porque lo mostré en un en vivo. Y es que a mí me gusta hacer muchos hauls o muchos videos de compras acumuladas en vivo, pero también me gusta grabarlos después para mostrarles cómo es que queda puesto el atuendo o la ropa. Entonces, este conjunto es de la marca House of Harlow 1960. Y miren qué belleza de color. La idea es que está hecho a crochet, pero en realidad está hecho a máquina, ¿verdad? Este conjunto consiste de un top y una falda maxi o falda larga. Y el top, que es cortito, tiene acá un cierre para más comodidad cuando uno se lo coloca. Y también la falda cuenta con el mismo color de cierre. Esto costó $29.99. Ahí está. Y es la primera vez que me lo pongo. Me lo estoy probando acá, porque no tuve tiempo de probármelo ese día en la tienda. A ver qué tal me queda. Ustedes díganme en los comentarios si piensan que me queda bien o no. Este conjunto super veraniego que consiste del top, que es cortito también, y la faldita que está muy mona con estos calados en la parte de la basta y por toda la faldita. Y también tiene el top con estos calados muy bonita. Esto es de la marca Japna. Y esto costó $24.99. Y tampoco me lo probé, tampoco me lo probé en TJ Maxx ese día, porque como les digo no tenía tiempo, así que me lo voy a probar ahora. Y ustedes díganme en los comentarios qué piensan, si me queda bien o no. Sean honestos. Y vamos con este vestido amarillo, brillante como el sol. Tiene aplicaciones de lentejuelas. Este es de la marca House of Harlow. Ustedes saben que mi color favorito es el azul, pero siempre me dicen que me queda mejor el amarillo o el verde. Entonces, no sé, ustedes me lo voy a probar, así que me van a decir ustedes en los comentarios si me queda bien o no. Y esto costó $29.99. Y miren qué delicaditas todas estas lentejuelas, son pequeñitas. Luego tenemos este top que está tejido y el color es súper vibrante. Y miren qué belleza de tejido. Este es de la marca Solitaire y esto costó $24.99. Carl les dice que cada pieza de esta colección es única, individual y elaborada. ¿Qué? Miren, está hecho a mano. Ahí dice. Dice, handmade by artisans around the world. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble el precio para todo este trabajo, qué bárbaro! Lindo, ¿eh? Ahora me lo pruebo y me dicen qué tal me queda, ¿ya? Eso sí, abajo tienen que ponerse... Continuamos con esta chompita que tiene todas las cerecitas. Nosotros los peruanos le decimos chompita al suéter, por si acaso. Y hablando de Perú, quiero aprovechar de mandarles un saludote por este mes de julio, por las fiestas patrias. El 28 de julio se celebra, se conmemora la independencia del Perú. Así que les mando un besote y que viva el Perú. Y esta chompita tiene estas cerecitas, miren qué lindas también, tejiditas, muy delicaditas. Este es de la marca Rebellion y esto costó $16.99. Conjunto tejido de la marca Rebellion. Tiene colores muy bonitos. Esto es un conjunto que es más que nada para irse de paseo a la playa y al campo, ¿no? Es más apropiado para esas ocasiones. Y esto costó $24.99. Este conjunto tejido de la marca Olive Anoc. Este es un color que a mí al menos me favorece, me gusta porque es muy elegante, muy combinable. Y esto les cuesta en TJ Maxx $24.99. Y es de la marca Olive Anoc. Continuamos con este set de Juicy Couture. Es una marca que está regresando con fuerza. Esta marca se hizo popular a inicios de los 2000 con los tracksuits o trajes deportivos que las celebridades lucían en ese entonces. Como Paris Hilton, Vince Lohan, Britney Spears y así que se hizo famosa. Y también están en busca de todos los bolsos, las carteras. Se están vendiendo a mucho más, especialmente las que tienen el logo vintage. Este tiene en la parte de adelante, este strass, estos adornitos. Y en la parte del derriere también, muy coqueto. Este es el precio original, $36. El precio en TJ es de $12.99. Este es otro set de Juicy Couture. Tiene este top que tiene las Spaghetti Straps. Es un BVD, ¿no? Una camiseta muy livianita. La tela es muy suavecita, es velour. Y tiene adelante también las tachas, los adornitos con el Juicy y en la parte del derriere también. Esto costó $12.99. En TJ Maxx también compré este sombrerito con el strass aquí adelante. O lo pueden poner así de costado. Y esto es de Juicy Couture. Y costó $12.99. Y miren, ahí está el strass. Blin, blin. Continuamos con algunas cositas que compré también en Ross, Dress for Less. Vístete por menos. Empezamos con esta mascada, pañuelo. Miren qué preciosidad. La tela es muy liviana, suave. Y tienen estas maripositas con las perlitas, con el strass, con las piedritas. Miren qué trabajo. Esto sí no tengo el precio acá. No recuerdo cuánto costó, pero miren la preciosidad. Y también aquí les muestro cómo colocárselo como sobre todo. Tintum, 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 tintum. Tintum, 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 tintum. Tintum, 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 tintum. Piso nessa areia fina, vejo no mar uma menina. Doce Bahía. Luego compré esta blusita de la marca Michael Kors Que tiene todos estos trazos en doradito Muy bonita la blusita, los botoncitos también en doradito Y tiene acá para hacerle un lacito en la cintura Esto lo pueden combinar con jeans Esto costó $24.99 Precio original $98 Ahora vamos a pasar a ver las cositas que compré en la tienda Burlington Esta es una tienda que se está convirtiendo en una de mis favoritas Porque está bastante subtida y los precios son muy buenos Casi tan buenos como los precios que puedes encontrar en Ross Así que vayan a chequear esta tienda si la tienen en su ciudad Y empezamos con este top que es de la marca Here and Now Y este top yo se lo veo puesto a Merlina o a Wednesday De esta serie de Los Locos Adams Y miren que preciosidad de blusita, de top, de camiseta Con las mangas abullonadas O bombachitas Y esto costó $14.99 Y miren también tiene este adornito tan lindo Con los rhinestones, con las piedritas ¿Qué les parece? Me quedó un poco grande Pero aquí les muestro otra forma muy fácil de atar un nudo en una camiseta Luego compré esta blusita que está preciosa Muy finita con las perlitas aquí en el cuello Los plisados, la organza Y también en las manguitas Miren esas manguitas con el elástico acá Para que se lo acomoden bien Y también con este trabajo de perlitas En la parte de la manga Esto es de la marca Alice Blue Ahí está Alice Blue Y esto costó $10.99 Imagínense $10.99 Y qué bella está, ¿verdad? ¿Qué les parece? Luego este es un top Que es 65% poliéster 30% algodón y 5% enlastano Que es un material para que se estire un poco la camiseta ¿No? Es una blusita Y tiene en la parte de adelante Este calado Miren qué bonito Esto es el precio Miren el precio ¡Oh! $9.09 Y este es de la marca Onwell Y díganme si no está muy bonita Y el precio No les digo Tiene muy buenos precios Muy competitivos Con la tienda Rose Esta camiseta Muy Esto sí es verano, verano Con el heladito adelante Y muy alegre Y tiene su cerecita Que está de moda la cereza ¿No? En el tope Y todo esto Con lentejuelas La cerecita también Todo muy bonito Este es de la marca Onwell También Y este costó $10.99 Es como para irse a comer un helado de hecho Con esta camiseta de la marca BB Así se pronuncia acá Yo cuando estaba en Perú Decía bebé Porque es una palabra en español Claro con la tilde al final en la E ¿Verdad? Ya se me salió lo profesora Y Bueno, pero acá se le pronuncia BB Y esta camiseta Tiene Esta belleza de vestido Adelante Y la tela está bien fresquita Esto costó Miren Miren el precio No se me caigan $6.99 Compré este gorrito De tela mezclilla De tela mezclilla o jean Y tiene estos adornitos de corazoncitos Con las piedritas Esto costó $6.99 Y también tiene atrás para ajustar Pero miren qué belleza de gorrita También compré esta belleza de bandolera De la marca Juicy Couture Tiene dos asas Tiene dos asas Está hecha con velour Y adelante tiene el logo vintage Ahí está Esta, como les digo La compré en Burlington Y miren lo que cuesta en Burlington $17.99 Mucho más barata Abajo tiene este cuero vegano Aquí el cierre Con este Estras Con estas piedritas Que brillan Luego por adentro No la abierto ni nada Tiene el forro dulce ¿Qué les parece? El precio original es $79 Y esto Aunque no lo compren para ustedes También se puede hacer negocio con esto Porque la gente está pagando bastante Por estas Juicy últimamente Y para combinar Con la bandolera que les acabo de mostrar Compré esta billetera Con el escudo vintage Y tiene aquí muchas ranuras Muy bien distribuidos los espacios Para colocar todas sus tapetitas Y esto atrás tiene también Cierre Con bolsillo Y tiene más ranuras todavía Por atrás Y aparte Tiene este llaverito En forma de corazón Muy mono Esto costó $11.99 Este original $35 También compré Esta billetera A la cual le agregué Esta cadenita Este accesorio Que la compré Hace años En Dillars Es de Betsy Johnson Este corazoncito Y le hace juego Perfectamente Y yo se lo agregué Y yo se lo agregué Según yo Para convertirla en brazalete Esto tiene Esto tiene el corazoncito Es de Jussie Couture La billetera en sí Y tiene acolchado Por toda la billetera Acolchado de corazoncitos Y acá tiene un cierre Por acá adelante Tiene ranuras Varias Miren acá Está súper Esta billetera Me encanta La distribución Que tiene Y acá también Está Muy práctica La veo muy práctica Esto costó $9.99 También la compré En color negro Con el mismo escudo Tiene las mismas Características De la otra ¿No? El llaverito Y todo Y el mismo precio $11.99 Esta bandolera Esténse atentas Porque muy pronto Voy a organizar Otra venta De bolsos O carteras Y miren Qué belleza Con las lentejuelas Es de Juicy Couture Tienes dos asas Y también tienes Su correa de hombro Que es intercambiable Y ajustable Luego por acá adelante Tiene el Juicy Esto Costó $17.99 Precio original $79 Y Ya la van a ver Muy pronto A la venta Blink Blink Esta es una Cosmeticera O Necesser De Juicy Couture El material Es velour Tiene acá adelante Estas letras En metal Y también Los cierres Miren qué lindo Tiene estos detalles En dorado Y por adentro Tenían bellezas Bellezas De Cosmeticeras De Necesseres Pero elegí este Miren el pomito Con el Juicy Y ahí Solamente vino uno Estoy pensándole Hacer Hacer otros Con la máquina Cricut Que por cierto Si no han visto Mis videos de decoración Deberían ir a verlos Les va a ser muy útil Todas estas cositas Si es que no saben Manejar la máquina Cricut Por ejemplo Esto costó 12.99 Vamos a terminar Con la tienda Marshalls Esta es una blusita Que tiene estos tirantes Muy delicaditos La blusita está bordada Con todas las cerecitas Que están así Muy de moda Es el Cherry Cheek Y tiene acá adelante Su lacito Hasta el lacito Tiene las cerecitas bordadas Imagínense Qué detalle ¿No? Esta es de la marca Chapna Y esto costó 12.99 Tenían limoncitos También Este par de tijeras Que ustedes Díganme en los comentarios Cuánto cuesta Cada tijera En sitios regulares Generalmente Yo he visto De 11 dólares Para arriba Cada tijera Pues miren cuánto Me costó En Marshalls Por las dos tijeras A ver Siéntense 4.99 O sea 2 dólares 50 Cada una De estas tijeras Y miren Tienen diseños Y también compré Esta de Cuisinart Classic Esta sí costó Un poco más Esta es de cocina Esta costó 5.99 Pero estas están A mucho más Muchísimo más Bueno Espero que hayan disfrutado De este video Si les gustó Déjenme un like Déjenme en los comentarios Cuál atuendo Les gustó más Y no se olviden De compartir Es muy importante Nos vemos prontito Cuídense Bye 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 Gracias.